Música Ando comiendo cabrón Ahorita me están preguntando Si hay forma de quitar cuentas Los de un iPhone 14 Me dices Pues que lee No hay bypass para esos Son nuevos Ahí está el X ¿Cuál es el más nuevo? El 14 pues ¿Si? Si güey ¿Y del Samsung? El de Samsung 93 ¿Si? Verga Galaxy Ah si no mames El abril un es como si de veras suene como a mi wey A mi no vale verga Solo sabe jugar soporte No sabe jugar Mira los totales ¿Quién te carga wey? Solito ¿Ah? Yo solito Puta madre ¿Quién bañe a Aurelion? No wey No vayas con esa cosa Por favor Un pendejo Y yo lo juego Después del rework Tú no sales de Rise wey Jejeje Ay la chingadera Está muerta wey Ya ni la juegan Pues está en la mierda wey Nadie lo va a jugar No sé que bañar ya Tarda mucho en escalar wey Que juego wey ¡Gampian! ¡Gampian! Voy a quitar la música Ya voy a meter unas cuerdas de inglés perro ¿Ya? ¿Aquí fue lo de ¿Qué vas a meter a que haces de inglés? Eh Conseguí una pinche beca así de Del trabajo wey Me va a pagar todo el curso wey Ventajas de trabajar Nada para deuda Ah está bien wey Es un colegio que está aquí como Veinte minutos Pues se llama Ames College Clases de inglés como Segundo idioma ¿Quién? Que se vaya a la verga Que se vaya a la extraña ya Que verga A tu papá Israel Chinga tu madre Era como un papá para ti wey Huevos en tu arroz wey Que te decía María Magdalena Acabes ¿no? La que se extraña Es a Diana Cris wey Ay que le voy a sanar wey Es un amor de persona wey ¿No la has visto? Wey ¿Eh? ¿No la has visto? Bueno wey Me mandaron esto Unos documentos para modificarlo Hacer frágil Esta vez Mándale saludos míos Si no Si no Ahí va de la acción Doña Cris Dice que le extraño desde el fondo de mi corazón No más Mañana Mañana va a ver pedita men Pero ya tiene wey ¿Eh? Pero ya tiene que extraña Ah pinche Santa Fe Que van a andar con la Carey y Ruiz ¿Cómo la ves? ¿Con quién? Con Carey y Ruiz men No creo que sea una simple visita ¿Eh? Que chingados Aunque esté flaquito Y seco el cabrón Tiene para despacho Yo creo ¿Quién sabe? Según a él Según decía que con la mona ¿No? No mame no La mona tiene en vato wey Mame no es que sacaron esta canción De que traen Nuevo pedos Ah Puro mame ¿Cuántas horas es hoy cabrón? No digas mamadas Marguer ¿Cuántas horas es hoy? ¿Cuántas horas es hoy? Como 500 barras creo ¿Horrastes cabrón? Por eso ¿Hoy? No lo saco un propio No lo saco como mi ni algo ¿Hoy esa mamada? Es cierto cabrón No quiero llevarte con bolsas vacías La verga Me das todo el dinero a mí Y me lo transfieres a mí No pues si quieres Si no vete a la verga wey ¿Cómo ves? Al chile mijo No mames Hoy anduve pendejeando Un chingo de don wey ¿Qué tal? Mami mame wey Que chilango Chilango Digo Verga Y que me decían Aguas con ese wey Porque cerró las carteras wey Digo No mames Ya me la Me echan carrilla men ¿Ah si? Si wey ¿Qué tal wey? Y a los de Michoacán Les digo pinches purepeches De mierda Pobre puta Son purepeches según wey Hijo de su puta madre Bueno ya a los de su cantono Este Ya se me olvidó ¿Qué te iba a decir wey? Puras blasfemias El avatar según que se iba a jugar más Pura verga Juega con sus pendejadas Igual que tú Will Rift Pienso la verga Como no pueden en LOL Juegan Will Rift Chismangos Y ahora Ahora si te vas a avisar en el LOL ¿Qué pedo men? O puro mame Si pues no me sé Como que antes Dejabas a los piños clientes Parados Y tragando verga Y tú dices Si, 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 si Ajá Después y ya Un chevato Culero wey Pero como te quieren Dos clientes wey Porque todavía te siguen Consumiendo Dices Aunque me quieran partir Bien madre O me quieran matar Ahí estamos Ah huevo Viene Caín No Caín Así es Así es ¿Qué pedo y este wey ¿Por qué se viene muriendo El Maokai aquí? ¿Se encontró al Shaco? No mames Y yo ni vi wey Verga Yo nomás este Ya nomás vi Cuando digo Verga Viene con poca vida ¿Quieres que te da Unas pines clavecitas Con Gunplan wey No No progresas No mames No mames Le escapó Tenían flash No mames Y los dos Pendejos Tenían flash El chabelino vale Verga Pero ni habla El puto wey Ya como tiene Vieja wey Ya ¿Cuál no tiene vieja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames No mames ¿Qué pasa? Ha Vale, verga Me había traído TP, güey Ah, con Camil más o menos te las dabas, güey Más o menos, güey Te las dabas tiempo pasado No está la pinche esta ¿Cuánto me ha salido la de Guerreros de la Galaxia, men? 4 de mayo ¿No, sí? La madre, loco Me quiero ir de línea, pero... ¿Qué, güey? Muy vealo, muy puto, güey Ahí está, ahí tiene ¡Órale! No, mames Te tardaste, hijo Agua, con el Chaco, güey Agua, con el Chaco, ahí estoy Se está pingueando el Caim, güey ¿Qué pedo? Agomila No, pero... Quería que algo hicieras ¿O qué pedo? Por eso, pues Toma Toma No te la soy Ah, qué querés, güey Un morro Ahí en el trabajo, güey Se mochó el brazo, güey Tenía 19 años, güey No, mames ¿Cuánto? Se arrancó el brazo, güey La pinche máquina Se lo pellizcó, güey Y lo llevó a la verga 19 años, güey 19 años, güey El morro, güey La compañía les da feria, güey Y pues le pagan toda la medicación, güey O sea Por ejemplo Hay como ciertas cláusulas, güey Que si pierden tal dedo Si pierden un brazo, güey Les dan una feria, güey Como 10,000 baros Algo así 20,000 baros, güey Les dan ¿Quieres cruzar la puerta del brazo, güey? Pues sí, pues, güey No Está cabrón A mí me ofrecieron el puesto de mecánico Pero verga, güey No me da miedo No me da miedo Sino que Pues Necesito Este ¿Cómo te digo, güey? Que me entrenen Y toda esa mamada Porque es un chingo de mecanismo Ahí Pero verga, güey ¿Te imaginas 19 años Y perdí el brazo? Verga Una mamada, ¿no? Imagínate Con qué te la vas a jalar, güey Pinche eso, eh Rata inmunda Animal rastrero Dissecho de la vida Este hoy Toma Enchilina bien aburrida, güey Que me tocó No, mami ¿Ah, tú eres el campeón, marido? Sí, güey ¿Cuál, man? Cortas a ver, hijo de tu puta madre Cómo te carreo, güey Sos Más 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 E Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, la quitó la racha, la tristana ¿Eh? Le quitó la racha No, digo, ¿quién me mató a mí, güey? ¿Y la fue? Pero, varios No voy a botar limpio mid ¿R? ¿Ocupan R? ¿Ocupan R? Esta pendeja se me mata, güey Ahorita la pinche enano No que sí, pues, güey No, de la tristana, güey Hija de su puta madre Yo lo alcance con el pinche merudador a la pendeja Pero no me salvó de ella Así están las cosas Adiós Puta madre 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 ¿Nos van a ganar? Sí No mames con la diferencia El chobal le da el support Ah vale verga wey Vamos a reportar al puto Caín ¿Vamos a jugar otra? Andale Degradado Verga Ahora tres Reporte de Caín Reporte de Caín A ver Ta 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 Listo No cargaste wey No manches la caja No quiero sacar tus manos de por y que su puta madre ¿Pero no como para cargar? Yo no hago milagro el coberto Eso es lo que yo digo wey No. 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 Gracias. La primera expresión es que se usa mucho entre novios, parejas. La primera expresión es... La segunda es... No hablen toda la pareja, güey. Y la tercera es... ¡Hállate! ¿Qué, güey? Mucho riguero. Vengas a tu madre, güey. ¿Cómo ves? ¿En qué riguero tienes? Hayata la verga, mijo. ¿Qué lo tienes? Este... Filtro, güey. ¿Filtro de qué, güey? Sí, para que no se escuche lo que pones. No se escuche tu voz. ¿Y pa' qué, verga? Para no escuchar tus... Estupideces, joven. Vale, verga, escucha lo que yo escucho, cabrón. ¿Cuál es tu puto pedo? Eres un grosero. Perdona, mijo de la verga. Engendrado por el Espíritu Santo. Bañado en agua santa. Claro. Mamá verga. Claro, claro. Qué bueno, güey, qué bueno. ¿Qué quieres que vaya, güey? No sé, güey. Es lo que tu puta gana te dé, güey. Ok, güey. Vuelto. Te reporto desde ya. Jajaja. Nani. Nani con... Qué puto asco, güey. Ahori no vete a la verga. Pinche finger asqueroso. Vájate con el telboy, si no se va... No va a hablar el imbécil. No te pones a mierda, si te sientas a ser... Somos imbéciles, güey puta. Jajaja. Vaya, milagro. Ya va a hablar, güey. A ver si ya no va a pelear, dice. Gunplank. No va a hacer esto, güey. Es lo que tu puta gana te dé, güey, ya. No, que Casio, pues. Oye, yo saco a Casio. No, no, Casio, no. No me dan ganas de ver Casio. Ya sé. Ya me te cuidas ahí. ¿Contra quién voy, güey? Contra Gunplank. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Una ex que tú no conociste, este en caché. A ver, está la verga, está tocando piano y no tiene dedos. Qué pena. Güey. No, no, no digo que en este me voy a cargar, güey. ¿Qué? Ya no entendí en la pasada. No se prestaron ni nada. Ah, huevo. Hay un... Un señor gringo, güey, que juega rankings en NNA, güey. Ah. Es Influencer. Y presume una ascendida a Bronze 3, güey. Como orgulloso. No, mames. Pero, pues, es un don, güey. Es un profe. ¿Te acuerdas cuando yo subía las clasificaciones de Bronze, güey? Y es, este, Influencer, güey. Main Urgot. Y Yorito. Main Top. Nani. Ya tenemos un Shaco. Es el mismo del anterior. Qué bueno. Pero igual era Manco el imbécil ese. Estaba en la trulla tan rápido. ¿Quién? Si son inteligentes, me tendrán miedo. ¿Hasta qué vas a jugar, ten caché? Hasta que llegue mi chavo a la ropetla. Pinche mandilón de mierda. Mastodos. Ya está. Mastodos su por de mierda que me tocan, hijos de puta, todo. La única regla que importa es que casi sin amigos no es la vida. Tira que jugar más así, está mal. intermit labraré mi propio camino que quieres si mi nivel 1 es una mierda lo malo que tengo el puto chat de mierda no tengo un puto chat de mierda otra vez ahora si ve ahora si ve ahora si ve ahora si ve ahora si quien esta? Warwick tiene mi barito no hijo de puta barbito vargo no mina la puta niña vete a la verga me ha matado este malo no estoy aquí para ser amigos no 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 ¿Cómo dice? No, este güey me va a joder, güey. No me va a dejar joder, mira. No, 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 no. No, 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 no Joda. No, 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 no. Vamos a divertirnos. Vete a la verga, güey, casi me saltaba la E. ¿Lo matas? Mátalo, 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 tiene un chingo de racha, güey. No seas mamón, güey. Me saco un malísimo de mierda. Voy a jugar pasive, man. O sea, que tenga CR. La destreza de Nacido hará mi trabajo. Hazlo con los problemas. Desaparece. No seas mamón. ¡No! Te tiraron la torre No puedo hacer nada ¿Qué falta malo? ¿Qué? El farm me va a sacar No ve la pinchicada que me tienen, güey A la verga, se los robo Se los robo Yo solo acelero el proceso Me mata los Warwick, me mata los Warwick, man No, 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 no A la verga No mames No, no, no Esto es de Quijota, es de Chaco A la verga Lo jugamos contra él en la pasada, güey A ver, también nos ganó Si pareces peligroso... ¿Tienes R aquí? No wey, pero quieres que entre, entro Entra, entra, entra No, no, ya esta mujer Cárdalo Seguí ese pecado muy malo La magia esta bien, el acero es mejor Que me vean, no pueden detenerme Que me vean No pueden detenerme No me detendrán Y no lo puse No puedo detenerme Se la lleva hace mamagari ¿Quién es R, perro? Sí Voy, voy, voy Voy contra Jhin Cuérate, espérate Ah, esta en nuestra zona Y se metió en el pinche Mira, mira, mira No seas mamón A la verga Me paró la R Era el chaco Easy Y a vaciar No seas puta madre Mamón No seas mamón Estaba buena esa rachita Bien rica A ver si carreras Hijo de puta madre Estás chingando Pero no tengo ya mi primer item Estaba tanqueado ¿Vas a ir a D? No, no voy a taquear Voy a top AD, full AD Si son full AD Yo voy a farmear Padrino Voy bien atrás Y ya has dejado que se muera el pinche bardo de mierda Ah no, así va bien el bardo No, no, está bien No, no, está bien Ay, que afuera Nelievo velocidad Alguien pasara con unos funcionarios de la cuna Induante Marga ¡Vamos! Voy a armar mi anillo. Y ahora sí se vienen los chidos. Voy a poner aquí. ¿What the fuck? ¡No! Voy, voy, voy. Alcanzo, alcanzo. Mío, mío, mío. ¡Hijo de la verga! ¡Me lo quieres robar, mierda! ¿Me lo dejas? Seguimos. ¡Qué pinche tenkache! ¿Quién nos dirías? Un año sin jugar y... Todavía no estás tan pendejo, güey. Porque bien se aprende, no se olvida, güey. Jajaja Toca... Toca rankear a Platino, güey. ... 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 dari ... ... ... ... El morde casi, a la verga. El abelino puede carrear, se pone verga. Si se pone, puede. Verga. Tiene 2. A ver, que guarda ahí te va. Está bien, ahí no. Si ya hay un poquito de parmean también. Se van haciendo baron. No, no, ya Está mal Tengo sello de oscuridad, perro Ya tengo un poquito Un poquito de daño Xbox envió un mensaje Hay dragos Que pila de dragón Este malto chaco de mí no se mueve Trabajo sola, es mejor para todos Todavía no llegan todos Todavía no llegan todos Me voy a volver por medio Se murió bardo Me voy, me voy, me voy Esta es la verga, daño verdadero Te dio el básico Este wey se juega afk wey Esa coñada se roderon Es un pendejo, ¿no viste eso? Ya, güey, un recorradito aquí ¿Ya te vas, güey? Bueno, ya, ya, ya ¿4? Bueno Voy a ir jungla, güey Es que no quería ir porque me había aburrido ¡Ah, huevo! ¡Ah, no! Me quitaron 17, güey Ya, güey, de jungla sí te voy a cargar, güey My feet like sticks ¿Te acuerdas cuando era OTP, sac, güey? Verga OTP Li After all the ruido El diente El diente Yo lo he Y I I I A A A Si La Abrele puto Ah no este Pongan otras pinches líneas Pendejos Beto Beto No es que no está rindiendo Vamos a abrir Uy este es el esposito Está en México Mamacita No creo no Ay reza está muy bien Ay tu mía Ay tu mía Verga este güey puede que le está metiendo la verga güey ni por la boca ¿Qué quieres que haga güey? Deja de decirle programas Comple el papel Calle esa la verga Oh Dile avenida que se calle güey ¿Qué? ¿Qué? Que verga Ay este pendejo dejas de hacer tonterías Míralo Te van a mapear eh Güey Tú Tú Y que no sabes nada de eso güey No pero estás de grosero güey Te van a mapear A más Disputame esta pendejo Morteando Verga la verga entonces Mame güey Mame güey Mame güey Mame güey Mame güey Te acerco Pampoco Yo creo que Que me va Con este triángulo te voy a caviar Te voy a caviar Como Listo ¿El cazante no era este Sopor? No Ah ya Stop ¿Sabes lo que hace esa cosa? No güey Más o menos pues Es como el ser Y no fuimos en uno Empezamos a la uno Ay Ustic Moré la bola Mira Hey Hey Bravos Uno Uno más Dos Fetch 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 ¡Suscríbete! 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 Te va a dar un buen carro con Kassix, güey. Uno más dos. ¡Jeta la verga! ¡Ah! Se llama... ¡No mames! Mira, güey, le diste la mente, güey. ¡Suscríbete! ¡Ay, la pizzeña! ¡Nandakoregua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le cojo, pues. ¡Está mal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tengo un lag? No tiene un salto, no tiene un salto Pero tengo, tiene Minion Espérate Deja que le pueda aplicar yo el combo No me dio No Voy, voy, voy Dios mío Pero si te da 3 horas hijo de puta Estoy diciendo que 3 horas que no tiene salto Porque le entra a la puta de mierda Matando al iguano Si se llama así, dale huevo el cartón Cómo no lo dio esta es la de puta esta es la que me hizo esa es la maestría la maestría dentro de ese que se quedó no tenía playa no tenia playa trisana no tenia playa trisana oi perro vamos a desierto ese trash de mierda ahora pues ahora pues no tenia playa trisana estan haciendo casa al top no tenia playa ya van dos pinches de flash que me trago hoy no se la trago no se la trago ni a ella se la trago con asco ya agato el salto agato el salto marico porque no le metes el ralentizar que no lo ven que le metí hijo de puta cien mierda no 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 vamos para acá wey otra vez a top wey, que ya otra vez a bot pero hay ping ahí a la vez, hijo de puta, que mentira eh pinche estúpido pinche hambriento de mierda wey hijo de perra verga wey, hijo de perra, hijo de perra eeey va venir, va venir, va venir lih lili lili lilio lan el hijo de su puta madre ya esta aqui Sangra oliendo madre es claro que de mierda me estoy viendo hijo de puta Yo no veo que venga, maldito. Está aquí, está aquí, está aquí, no ha pagado. No, 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 no. Sí. Venga. Ah, perro. No me alcanzo, perro. No. Qué pichico madre mierda. Te va a lanzar, eh. No. Qué malo que eres, vergación. Qué mierda que hay, imbécil de mierda. Joder, puta, si estoy bajo la torre. Al parido de mierda, que no puedes llegar a la maldita Tristana es. Hijo de puta. Uno, dos, uno. Y si. Al fin, ya, bueno, ahora. Al parido. Ah, echando tu puta esa perra, eh. Está de maestría a mí. Exacto. Adicción, está ahí. Ahí, 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 ahí. Ya llegó la patrona. Patrona! No lo regañes. Dice que al rato va a barrer Se va a poner a lavar la ropa Flachó, flachó, flachó Voy a pegar tú No huevona Flachó la puta esta Cuidado con Lee Lee bot, Lee bot o Lee mid Quiero que te salte Si no, no lo voy a poder matar Pero bueno Pero verga Que mal Volvemos Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es mi cara la febrada Joder ni una Tienes que deletearla weon Ah no te da el daño Me hainte a la... ah no te da Maldito Liv se la pasa persiguiendo de toda la puta jungla Y yo estoy ganando toda la... La fama de la jungla Nachi Tienes que hacer Me ca lake Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer